El día de hoy nos encontramos en las oficinas de Grupo Televisivo Guanajuato con el señor Mario Alberto quien tiene una problemática muy grave en estos momentos su esposa está desaparecida y al parecer es víctima de un secuestro virtual esta nueva modalidad de secuestro que se ha puesto en boga últimamente y que utiliza uno de los recovecos más profundos de la humanidad que es el miedo, el temor Muy buenas tardes señor Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Alberto Chávez y si desafortunadamente estoy pasando por esta muy mala experiencia y hemos tratado de movernos para encontrar lo más pronto posible a mi esposa y que regrese a casa junto con mi nena y me habla esta persona y me dice ¿te interesa la vida de tu esposa? Le digo, sí, claro pues mira, vamos a hacer lo siguiente quiero que, eran las 3 de la tarde me dice, antes de que cierren los bancos quiero que me juntes medio millón de pesos y pues obviamente esa cantidad no para empezar no la juntaré en una hora y no la tengo y le dije, no, pues necesito un poco más de tiempo le dije, ¿cuánto tiempo? le dije, no sé no me esperaba algo así entonces le dije, ¿qué hago? le llamo a la familia le dije, dame media hora y sí, efectivamente en media hora llamó pero al mismo tiempo estaba llamándole a mi cuñado también para pedirle dinero por mi esposa que es hermana de él del teléfono de mi esposa me marcan y es ella así llorando y me dice Mario, por favor paga lo que te dicen, paga lo paga para que ya me suelten que me van a pegar y yo me espateé, colgué y como al minuto me habla él me dice, ¿ya oíste? sí, mandame el número de cuenta o a dónde le dice, vas a ir a Banco Open le voy a dar el número le voy a dar la persona beneficiaria y ahorita que estés ahí saliendo me vuelvo a comunicar y sí, efectivamente hice el depósito primero en el recibo y luego luego me marcó le dice, mándamelo en una fotografía después lo rompes me mandas otra fotografía también ya del recibo roto él contesta, vuelve a contestar le dice, ¿qué pasó Juan? ¿cómo vas con lo que ofreciste? no, pues estoy en eso ¿en dónde estás? estoy en una caja pero la caja ya estaba cerrada o sea, fue una mentira estoy en una caja de ahorro y lo único que te pude juntar fueron 40 mil 250 y saliendo de ahí los mismos mecanismos rompí el recibo original luego le mostré la foto perdón y saliendo no llevábamos ni 5 minutos me habla una de las hermanas de mi esposa y me dice ¿no? que quiere más tú te comprometiste en algo luego lo poco que juntamos ahí estuvo no, no, no aquí usted no pone las reglas y si quiere volver a ver a su esposa mañana me pone otros 160 60 mil pesos y ya de ahí colgó y se tiene toda la noche y el día de mañana para juntarlos las llamadas de que me hace esta persona salen de un penal de Tamaulipas ¿cómo se llama su esposa? y denos por favor algún número de contacto para que si alguien tiene algún informe se pudiera comunicar con ustedes claro que si se los agradecería mucho este esta es una fotografía de mi esposa pero pues lamentablemente no luce tal cual pues por las desveladas que trae y las malpasadas que tiene así es como aproximadamente se vería ahorita pues el teléfono que podía proporcionarles sería el mío es el área 461 127 1677 461 el área 134 1712 cualquier información que tuvieran la verdad la familia se les agradeceríamos mucho este nosotros tenemos una niña de 5 años y ya lo extrañamos a su mamá queremos que regreses queremos todos te extrañamos el uten es el sufrimiento de un esposo de un padre es una angustia terrible la que se atraviesa en estos momentos y esperamos que cualquier persona que pueda tener alguna información cualquiera que sea va a ser de gran ayuda para poder localizar a la señora Graciela y este también solicitamos hacemos un atento llamado a las autoridades a la Procuraduría de Justicia a la Fiscalía General en este caso para que pongan cartas en el asunto a la Policía Federal que ya está intercediendo que se activen más para que en la brevedad esta madre de familia esta mujer esta esposa pueda regresar a su casa con su familia que la espera y están muy preocupados por ella para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Javier Soto informó Héctor Almaguer ¡Gracias!